¡Hola chicos! Estamos aquí en un nuevo video y hoy les traigo, como podéis ver en el video, hoy les traigo un story tag El primer story time del canal Es el primer story time Como he visto que hace muchas visiticas, hay que proceder, hoy estoy pelotudo Bueno, vamos a hacer el story time, como pueden ver el titulo El titulo es un cagazo de risa porque, bueno, varios saben, no, ninguno sabe porque yo no, ni yo sé porque ni me acuerdo de saber que es lo que ha pasado Bueno, básicamente, lo que les voy a contar hoy es de la vez que me he caído de un colectivo Y, bueno, casi, 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 casi muero, no sé si casi muero, pero yo lo he visto así como casi en la muerte Así que bueno, les cuento Resulta que, hace muy poquito ha pasado, yo estoy grabando este video hoy y eso ha pasado hace unos cuantos días atrás Y hoy, no sé, fíjense la fecha de cuando lo he subido, hace pasado como una, ni una semana, no ha pasado, ha pasado como hace cuatro días Y, bueno, les cuento Yo, eh, había, yo había ido a la escuela, era una mañana en donde yo, pa, se le cuenta que caminaba por las calles de New York, así, de Nueva York Así, sí, tipo, nada puede conmigo Y, bueno, resulta que sí, sí pueden conmigo Llevas de tranquis así en la mañana, escuchando música como siempre, porque siempre, todas las mañanas es importante escuchar música Porque, según los psicólogos de Harvard, de la Universidad de Manhattan, de Estados Unidos, dicen que si no, que la música Según la música que escuches, como vas a empezar tu día O sea, si escuchas la verizo, o la música triste de la verizo, vas a empezar pa, pingo, capaz, capaz, no sé Si a vos te gustó esta música, no sé, así Según científicos, cosas de ellas, no sé, nadie los entiende Así que bueno, y veo todo el mañana escuchando mi música de tranquis así, tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut todo compado el día, todo compadísimo, al ser de cuenta no había nada, nada que me podía molestar, o sea, todo era perfecto, para mí era todo, para mí todos los días son perfectos, voy a la escuela, me cago de risa con mis compañeros, son los pelotudos bárbaros que mandan un saludo, al tercero de salud, y bueno, les sigo contando, y bueno, yo voy así, y se resulta que cuando salimos de la escuela, el tipo que me siento mareado, mareado, y bueno, llevo así en una parada, ese día había ido solo porque mi hermana no tenía clase, los dos vamos juntos todos los días, y bueno, ese día voy solo a una parada así, me sentía tipo, ya no, me sentía como si fuera que estaba yo en este mundo, pero no estaba en este mundo, o sea, físicamente estaba, pero mi mente estaba en otro mundo, o sea, tipo estaba, estaba, estaba re dos mare, estaba re dos mare, y ahí estaba, y bueno, les sigo contando, cuestión que subo al colectivo, yo me subo así que no sé, tranquilo al colectivo así, al estar el colectivo así, lindo lindo, y me pongo los auriculares, para qué, me he puesto los auriculares, para qué, digo, bueno, cuestión que me pongo los auriculares, y voy así me colectivo, que no, y bueno, yo me siento así en una, en una, por ejemplo, a ver, yo voy a demostrar, en donde yo estoy sentado en un asiento, obviamente, aquí entra donde está el almohadón, otro asiento, y adelante queda el asiento para gente que es discapacitada, para mujeres embarazadas, para mayores de edad, y bueno, etcétera, y adelante de ese asiento queda el chofer del asiento del conductor, obviamente, o sea, está el asiento del conductor, el asiento para discapacitados, mujeres, etcétera, y el asiento donde yo he estado sentado, el más pelotudo del colectivo. Y bueno, resulta que voy así, y antes de llegar a mi casa, donde está la parada, donde me queda cerca ya, para caminarse a mi casa, antes de llegar a París, estaba, por ejemplo, media alrededor, mira, a ver, pero vamos a, vamos a decir con esto. Pongan esta casa de fulano, esta es la casa de fulano, y esta es una esquina en donde yo tenía que parar para ir derecho para mi casa, ¿entienden? O sea, el colectivo viene así, esta es una casa, y la esquina. ¿Cómo les puedo enseñar? ¿Qué me cuesta? Bueno, suponganle que están separadas las casas, bueno. El colectivo pasa así, por frente, o sea, así, y esta es la esquina, y yo para ir derecho, no sé si me entienden. Si no me entienden, hay que ser recontrada, si no, ahí le voy a estar dibujando un paint, algo así como era, gráficamente, y bueno, ahí le voy a dibujar mejor, no sé, para qué pingo me gasto, no sé, no sé. Y bueno, resulta que yo me había dormido tipo, no, dormido, si no me había dormido mentalmente, así como tipo que, estaba tipo en shock, o sea, no sabía ni qué pasaba, ni cuándo me tenía que bajar, no sabía nada. Y bueno, resulta que llego en la casa esa donde yo les decía, llego hacia esa casa y digo, uy, la puta madre que me recontra, se me repario, se me pingo, llego. Y digo, ay, aquí me tengo que bajar, y bueno, y hago así, así, no sé si me ven, pero yo estaba así, sentado, y yo digo, uy, aquí me tengo que bajar, y digo, y voy cogiendo así, hacia el chofer, y le digo, chofer, aquí, va. No, no, a mí, chofer no le he dicho, le he dicho, eh, bueno, se va a la vuelta, y le digo, por donde, y le digo, para, y le digo, para, 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 y le digo. Y bueno, él iba a una velocidad así, o sea, iba así, así iba, este es el colectivo, y él iba así, más o menos iba, así. Haced cuenta que un gigante lo dan, así, lo he hecho, hace cuenta que estaba cascoteando, y lo he hecho así. Y iba así muy rápido, y le digo, para, le digo. Obviamente no ha llegado la estación a la esquina donde yo me tenía que bajar porque iba muy rápido, digo, muy rápido por demás. Entonces le digo, para, y voy así, y cuando, él iba frenando poco a poco, o sea, no ha ido y ha hecho. No, él iba haciendo así. Así iba haciendo, pero no ha llegado a frenar. Y yo como le había contado esta maría, lo ha sido, estaba tipo, tipo ya qué, que me moría, estaba ya tipo así. Y... y hay una ballera para agarrarse así, vos podes bajar tranquilito por el escalón para no caerte y no hacerte pingo como yo me he hecho. Y bueno... Resulta que esa ballera puta me ha traicionado, me ha traicionado esa ballera hija de... ¡Mira! Me ha traicionado. Yo le quiero agarrar, y el colectivo me entra como iba frenando y yo he hecho así. Esta es la ballera. Y he hecho así, ahí lo he hecho. Y para no caerme para donde estaba con un toro, o sea que está atrás mío, para no caerme para donde estaba él así... Yo ya estaba en el segundo escalón, son tres, uno, dos, tres, yo ya estaba en el segundo y la puerta estaba abierta y iba rápido con el tipo. Yo para no caerme, y he hecho así en pie para adelante. Y en vez de pisar en el último escalón... Y en vez de pisar... bueno, ya lo he dicho. En vez de pisar en el último escalón, sí he hecho yo. A ver... ahí está, tres escalones, ¿no? Uno, dos, yo estaba en el dos. Y yo lo que quería hacer es pisar en este, para no caerme, porque yo ya estaba balanceando así. Así me estaba balanceando para atrás. Y yo quería pisar así, hacer ese movimiento. Y no, el pelupudo de Santi, ¿qué ha hecho? Ha hecho esto. Ha caído. Por desgracias mía, he caído del colectivo. Les juro que en ese momento no pensaba en nada. O sea, yo estaba tipo... Yo estaba así, tipo, no sé. ¿Qué pasaba? Ni siquiera... Es más, cuando me he caído ni me ha dolido de... Porque, o sea, yo estaba flasheando. No sé qué estaba pasando por mi cabeza, pero... Pero bueno, yo estaba así, tipo... Me sentía Wolverine, indestructible, así. Y bueno, resulta que yo me quiero bajar así. Y hago ese movimiento estúpido que había hecho. Y cuando caigo, doy... 58.000 millones de vuelta y media. 58.000 millones de vuelta y media. O más, capaz, no sé. 85.000 millones, 499.000. Trillones, 799.000. 500.000. 800.000 pingo de veces de vuelta, así. Y caigo así. Y voy rodando como, no sé, hacer cuenta que era... Un barrido. ¿Ha visto ese jueguito de Donkey Kong cuando te tiran un barrido? Bueno, hacer cuenta que era uno de esos barridos. El tipo ha hecho mierda. Me dolía aquí. Me he lastimado aquí. Como no podía ver la miniatura. Si no, no podía ver aquí. Le dejo la foto de todos los lastimos que me he hecho. Y bueno, eso básicamente. Yo pienso que he casi muerto. Porque cuando yo he abierto así el ojo, porque yo estaba... Así el ojo. Cuando yo he abierto el ojo, otro colectivo venía aquí. Y yo digo, si no me he levantado rápido. Me aplastaba y me hacía pico. Pero bueno, gracias a Dios no ha pasado nada. Ha sido un éxito. Ya he ponido a la tarta vida física con todo un crack. Me he vuelto. Y así terminó mi video. Gente, tengo una genial idea. Tengo una buenísima idea. Uff, como... Está haciendo frío. Mejor esto no lo voy a contar. Esto va a ser porque yo estoy viendo que varios, varios de Santiago... No quiero de nombre. Pero varios me van a querer copiar la idea. Así que mejor me lo guardo y lo hago yo. Pero van a ser alto videazo. Así que bueno. No me vemos el próximo video. Y no olvides suscribirte. Lo más importante. Una persona más es como... No sé. No sé. No. No sé. No sé. No sé. ¡Suscríbete!